Fui a un bello lugar llamado Uña Hermosa Un poco confuso cuando leí el anuncio por primera vez Uña hermosa Solo una Solo una uña Habían estas señoritas muy amables Que te hacen sentir que todo es acerca de ti Todo lo que quieras lo hacemos por ti Muy agradable Mientras entraba me abordaron enseguida Hola linda, ¿qué te vas a hacer hoy? ¿Me puedes hacer las uñas? Ok linda, ¿quienes un pelillo también? No, no, nomás las uñas Caliño, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no quieres pedicure? Se ve bonito, es muy sexy ¿Es mejor para ti? Ah, sí, claro Entonces hazme el pedicure, gracias Ok, caliño, siéntate MyLink va a hacer cuenta bajo para ti Solo 20 dólares, siéntate Entonces MyLink empezó a hacerme las uñas enseguida ¿Tía le lo vio? No, no tengo novio Linda, ¿por qué no tienes? Te ves muy linda, como modelo, bolista, algo bonito ¿Quién le da uñas largas o cortas? Cortas, por favor Gracias Oh linda, por eso no tienes novio No le doy por ti Largas mejor Ok, está bien Uñas largas, gracias Está bien linda Cuatro dólares más Eso está bien ¿Quién le da el cristal? ¿Qué? ¿Quién le da el cristal? Disculpa ¿Qué? Linda, ¿quién le da el cristal para tu uña? Es la mejor cosa que puede tener para tu uña Brillar como un diamante en el cielo ¿Quién le da el cristal? No No quiero gel Gel cristal Eso Gracias Cariño, me lo hiciste que no tenías novio Yo solo quiero ayudarte Ok, está bien Ponme un poco de eso, gracias Está bien, es lo mejor para ti Solo seis dólares más Ya acabé Ve y lávate el alma, ¿no? Ok, gracias Tami Oh, espera Esta uña de aquí se ve un poco chueca ¿Ves eso? No, cariño Es tu dedo el que está chueco Es chistoso Mi dedo no estaba así antes de entrar aquí Está bien, cariño No te preocupes Vale, claro por ti No te preocupes No te preocupes